Cuba Información Hemos convocado esta concentración porque ayer, después del fallo del tribunal de Atlanta que ha rechazado la apelación que se había hecho apelando a la condena que tenían los cinco pues había que dar una respuesta rápida a este problema seguramente si no se consigue el retirar esas acusaciones los cinco no van a verse nunca más hay uno de ellos concretamente que tiene tres cadenas no han podido ver su familia, se les han denegado los derechos básicos y fundamentales a cualquier preso estadounidense el motivo es político, es mentira que ellos fueran terroristas es mentira que ellos estuvieran en organizaciones terroristas solamente estaban defendiendo a su país estaban infiltrados en organizaciones terroristas ellos denunciaron esas organizaciones en ningún momento, cometieron ninguno de los actos que se les imputan está más que demostrado y bueno, para defendernos todos había que estar aquí, había que responder la juventud comunista de Andalucía, el Partido Comunista de Andalucía en Sevilla se encuentra hoy en una jornada de solidaridad con los cinco prisioneros cubanos presos del imperialismo por defender a su país del terrorismo y por preservar la seguridad del Estado cubano en este momento la Corte de Atlanta ha reconocido solamente la posibilidad de revisión de los juicios a tres de los cinco patriotas cubanos y por tanto se vuelve a vulnerar el derecho internacional de cinco ciudadanos que trabajaban para evitar acciones terroristas contra Cuba y contra los propios Estados Unidos de Norteamérica la Corte de Atlanta vuelve a fallar en contra de este derecho internacional y de la justicia que asiste a estos militantes de la solidaridad y militantes de la paz de ahí que el Partido Comunista es solidario no solo con la causa de la revolución cubana y su pueblo sino también y especialmente con aquellos que intentan cada día construir un modelo alternativo al modelo imperialista se vean obligados a vivir en cárcelera, a estar hacinados y a sufrir la represión por parte del gobierno de los Estados Unidos por eso hoy Sevilla, no solo a través de la juventud comunista y el Partido Comunista sino también a través de la participación en el gobierno de la ciudad denuncia esta violación sistemática de los derechos humanos esta violación sistemática de los derechos de estos ciudadanos cubanos y se pone a la cabeza como primera ciudad en hacerlo en la defensa de sus intereses llevamos tiempo luchando, llevamos un periodo muy largo de defensa de la causa de los cinco héroes cubanos y seguiremos haciéndolo hasta que estos cinco patriotas no vuelvan a su país, no vuelvan a Cuba y se restablezca no solo el derecho internacional sino la dignidad de la República de Cuba que tiene derecho a defenderse de la agresión imperialista del bloqueo genocida al que lo someten los Estados Unidos y sobre todo tiene derecho a velar por la seguridad de sus ciudadanos como estaban haciendo Antonio, Ramón, Fernando, René y Gerardo nuestra solidaridad con ellos y seguiremos luchando para que vuelvan a Cuba FEDESPA es una organización que impulsa la solidaridad entre los pueblos que impulsa la defensa de la paz y creemos que la lucha de los cinco héroes cubanos la lucha de los cinco héroes por su libertad y por la defensa de las cuestiones más básicas humanitarias y de libertades a nivel internacional fue una lucha justa y en ese sentido pues estamos apoyando cualquier tipo de movilización cualquier tipo de movimiento que vaya en la defensa de la paz, de la libertad y de la justicia a nivel internacional y a nivel estatal por supuesto pero pretendemos por lo menos que las instituciones tanto a nivel español como a nivel internacional pues reciban un impulso por parte de la sociedad civil por parte de la sociedad organizada y la sociedad no organizada de que bueno, de que este tipo de injusticias han de acabar de que el imperio norteamericano no puede ejercer la justicia por su cuenta y que lo del derecho internacional es algo que está por encima de las cuestiones políticas y las cuestiones económicas que el imperio norteamericano intenta imponer en el mundo entonces pues queremos que se muestre que la sociedad española está apoyando a los cinco héroes cubanos está en esa lucha y que no vamos a parar hasta que se consiga la libertad de los cinco bueno, nuestra organización está inmersa en cualquier movimiento estamos muy directamente conectados con el grupo de juristas que están defendiendo la causa de los cinco estamos muy conectados con organizaciones cubanas y con las instituciones cubanas que están impulsando el movimiento internacional y están impulsando y defendiendo la causa de los cinco y nuestra organización va a estar en esta lucha hasta que los cinco estén en la calle creemos que es algo justo, creemos que es algo que impulsa la paz y la solidaridad en el resto del mundo y por supuesto mostrar nuestra más profunda solidaridad como organización a nivel estatal y a nivel internacional con el gobierno cubano y con todas las instituciones cubanas y la sociedad cubana que está en defensa de los cinco héroes Bueno, soy Paco Figueroa, soy el secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras de Sevilla estoy en representación de mi organización dando un toque de atención en defensa de los derechos y de la justicia de todo el mundo, en todo el mundo y en concreto pues en apoyo de los cinco trabajadores cubanos o cinco técnicos cubanos que están encarcelados desde hace casi diez años en las cárceles de Estados Unidos sin haber tenido ni un juicio justo y además habiendo tenido pues el mal, entre comillas de haber intentado luchar contra el terrorismo que algunos sectores más conservadores de Miami están intentando tener contra el gobierno cubano y contra los intereses cubanos y contra la población cubana Bueno, Comisiones es un gran hito más de la multitud de organizaciones que en todo el mundo están moviéndose con esta sin razón con esta injusticia que bueno, estamos entrando como sabéis en el 12 de septiembre pues la máxima concentración del máximo de organizaciones y organismos internacionales y bueno, pues el día de hoy es llamar la atención sobre la reafirmación de la injusticia que el Tribunal de Atlanta ha hecho en estos días pasados y lo que lógicamente pretendemos es llamar esa atención como te he dicho anteriormente y que el conjunto de la ciudadanía del mundo pues no consienta que por mucha superpotencia colonialista que pueda significar hoy los Estados Unidos pues no consienta que haya esa injusticia o esa falta de garantía en los derechos fundamentales de los ciudadanos ya sea Guantánamo ya sea estos cinco ya sea la actitud invasora sin justificación en el conjunto de muchos países del mundo y que el conjunto de la ciudadanía tenga conocimiento de causa para tener un análisis correcto y justo su historia a los hombres del Playa Girón que escriban pues la historia su historia a los hombres del Playa Girón Amén amén ¡Gracias!